¡Hey colegas! Aquí Kylen con Dashiell en el segundo capítulo de Tumblepop. ¡Hola! Hostia, que no le he dado. Ah, sí, menos mal que Dashiell ha metido créditos porque yo soy tan tonta que no le había ni dado ni nada. Es que Kylen se piensa que jugar es gratis. ¡Claro! Sí. No, no es gratis, Kyl. Eso, eso. Dashiell hace el trabajo mientras yo me llevo todo el dinero. De momento parece que he jugado bien y también pareció que el vídeo tuvo buena repercusión. A la gente le trae buenos recuerdos a este juego. Joder, es que este... ¿Qué no se la recreativa tenía este juego? O sea, si conocéis una sala recreativa que en su día no tuvo este juego, es una sala recreativa de Kaka. ¿Me estás llamando a mi sala recreativa de Kaka? Pues sí, si no tenía este juego era una mierda. La mía no la tenía, la verdad, o tal vez es que yo ya cuando fui ya no estaba, no sé. Tampoco es tan viejo este... Bueno, no... ¡Ay, que no me lo he visto! Estaba detrás mío. La de monedas que habré echado yo aquí. Madre mía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, Dios! Yo no te sé, soy la que va de amarillo. Y yo la de verde. Tú vas de amarillo. ¡Cargada de chiquillo! ¡Ay, no! Toma, por amariciosa. ¡Hemos perdido una moneda! ¡Eso era mío! ¡Pues ahora es mío! ¡Ahora es mío! ¡Mira! ¡Super Saiyan! ¡Pues toma de gema para mí! ¡Toma de moneditas para mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Pues que de verdad! Oye, en serio, puede... ¡Esto me parece, vamos! Me acaba aquí de quitar todo lo mío. La aprovecharé. ¡Oh, vos! ¡Tiene muchas manos! ¡Cuidado que no te toques! ¡A ver si te va a meter mano! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado que no te mete mano! ¡Ay, qué pasa usted! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me quemó! ¡No puede ser! ¡Está quemado! ¡Ay! ¡Me ha matado solo! ¡He quedado uno! ¡Ah, sí, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡No ha sido la salvadora! ¡Yo! ¡No! ¡Namín! ¡Como aparece a la izquierda! ¡Namín! ¿Quién coño es Namín? ¡Namín, su madre! ¡Toma! ¡Estoy para celebrarlo! ¡Toma ya! ¡Esto nos lo habíamos pasado ya! ¡Porque ya no hay recuerdo! ¡No! ¡Nos habíamos pasado otros! ¡Ay, este está guay! ¡Ay, la ciudad de Nueva York! ¡Toma ya no hay recuerdo! ¡Me mataron! ¡Mira! ¡Tin, talín, tin! ¡Espero que me cogiera yo el dinerico! ¡Vamos! ¡No lo cogí yo! ¿Eh? ¡Nada! ¿Nunca habéis ido con un amigo? Lo que fuera, pareja, lo que fuera Que os chorizaba las cosas Que os las quitaba vuestra puntuación Y se aprovechaba de todo lo que hacía Sí ¿Quién es experta en eso, eh? No, si yo soy muy buena Experta en trolearme En estar picándome No, si yo soy muy buena ¡Maldita calabaza! ¡Calabaza de Halloween! ¿Será por eso que es en Nueva York? ¿Halloween? ¿Verdas a ver? ¡Ey, Moquito, ven conmigo! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Lol! ¡Cabezazo! No por nada, pero Los bordes que tiene La plataforma Que son como de blanco y rojo Me recuerdan a un caramelo de fresa con nada A mí también De esos... ¡Ay, ay! De esos palos de estos de Navidad Y demás Sí, oíla ¿Eh? ¿Qué me ha matado? ¡Mierda! ¡Se me salió! Pues a mí no sé qué me ha matado Eh... ¡Ah, ya sé! El tubo ese Que lanza el otro ¡Oh, moneditas ricas pa' mí! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso sí, nosotros ahí Luego los monigotes ahí tan felices ahí ¡Ah, son amiguitos! Sí, son amiguitos No veas las cosas que hacemos juntos ¡Ja, ja! ¿Haran las cosas que hacemos nosotras? ¿Qué cosas hacemos nosotras? No sé Bueno... Eh... Comer chupachús en el parque Puedo tirarme Justo donde están los bichos Comer un chupachús en el parque Cuando hace sol Sí, sí, sí Sí, ¿quién coño baja ahí? Yo... Oh, hostia Hostia Espera Que me los como de aquí No, lo siento O sea, falta alguien como yo Para romperlo ¡Ja! ¡Qué problema! Sí, tú la has roto Pero yo te he liberado el camino Perdona, pero fui yo, ¿vale? Ha sido cosa mía ¡Qué fuerte! ¿Quién entró ahí? ¿Quién entró ahí? ¡Oh, vos, ya! ¡Es un tícuel! Un tentacru ¡Ja! ¡Un tentacru! ¡Un tentacru! ¡Hostia! Me comí los tentacruos Me ha... Me ha... Me ha hecho una cosa muy fea Toma Toda la cabeza Hay que darle... ¡Joder! Con los tentáculos No, estoy ciega, tío ¿Quién está hoy más manca que yo? Estoy... Estoy... Estoy a otra cosa ¿A qué estás pensando aquí? Cuando vaya allí ¡Oh! ¡Ay, que me pilla! ¡Toma! ¡En la cabeza! ¡Sí, sí! A ver, por favor Esto de verdad Esto se merece un reconocimiento A mí Pero ¿qué le voy a decir? Yo también le he dado A la tapada de lo que empleé ¡Qué fuerte! Pues nada Hasta aquí El segundo capítulo Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente ¡Hasta 5! ¡Ja, ja, ja!